I played by a bow and arrow Got me down to the very marrow You're a friend of mine María Belón ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien ¿Bien? Encantada de conocerte Tú y tu familia sobrevivisteis hace 10 años al tsunami de Tailandia en el que murieron 230.000 personas Ese es el registro oficial La primera pregunta es ¿cómo estás? Muy bien Muy, muy bien Estamos en el silencio de una biblioteca ¿Has necesitado mucho silencio en estos 10 años para poder calmar la mente? El silencio yo creo que ha sido una de mis medicinas más importantes ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo en este momento? Desde el silencio Es uno de los supervivientes de los Andes que estuvo en silencio 30 años, más de 30 años ¿Dejan de doler las heridas alguna vez? Duelen diferente Duelen diferente A veces tiran las cicatrices Para mis hijos era complicado tan pequeñitos explicar pues en el polideportivo cuando se cambiaban las cicatrices ¿Y qué te ha pasado? No, es que estuve en un tsunami y los niños lógicamente no lo entendían Cuando el tsunami alcanzó las poco profundas aguas de Tailandia la base de la ONA frenó su avance mil toneladas de agua descendieron de golpe sobre cada metro de playa ¿Cómo se sale de eso? No se sale Te salen Te salen Los que salimos vivos, salimos vivos porque nos sacaron vivos y los que se quedaron, se quedaron porque se quedaron Buf De repente han pasado pocos segundos o minutos y te das cuenta que Uf, me estoy empezando a emocionar Bueno Que ese Mario se quedó ahí Se quedó allí Sí Sí, una Mario se quedó ahí y emerge otra que tienes que empezar a descubrir, a recomponer Y sigue siendo la misma Sigue siendo la misma, pero no eres la misma Venga Después de contar vuestra experiencia en la radio llegó Lo imposible Eres co-hidonista de esta película Lucas, tienes que ayudar a la gente Se te da bien Tú te pondrás bien Te lo prometo ¿Te emocionas todavía al ver el trailer de la película? Pues nunca me había emocionado tanto Nunca lo había visto tan cerquita Sí, nada Y no tenemos clientes ¿Cómo se construye lo cotidiano después de algo así? Mira, lo cotidiano se construye al cabo de un tiempo Es verdad que la cotidianidad y aquí hablo del proceso del sur postraumático toma un tiempo Vas por la calle y la gente mira escaparates y se ríe ¿Y tú eso no lo entiendes? No solo lo entiendes es que te enfada Te enfada que la gente sea feliz Entonces, a ti te enfada decir ¿Por qué yo no puedo sentir eso? Y personalmente a mí para protegerme era como es que esa gente está mal No entiende que la vida es muy dura que la vida tiene mucho dolor Me acuerdo la primera vez que entré en una tienda a unirme un par de zapatos También han pasado tres años del tsunami Y fue un logro Este es el mismo hospital Está robado en los mismos lugares en el mismo hotel ¿Por aquí me subió la camioneta de mi papá tailandés? Si mamá y Lucas están ahora mismo igual de solos Imagínate lo asustados que estarán Es que Simón, claro, al tener cinco años tiene muchos procesos de amnesia Él en un primer momento cuando sale de la ola tiene un recurso que los niños tienen que es maravilloso que es la fantasía Tuvimos que ir acomodando esos recuerdos Ir eliminando esa fantasía y reconvertiéndola en su recuerdo real Porque el recuerdo real no existe pero sí existe un recuerdo emocional muy complicado que te provoca pesadillas que le impedía caminar por ejemplo por la calle por Alcobendas donde había árboles muy grandes se asustaba porque él decía que los árboles se caían ¿Y tú como madre cómo has vivido ese proceso de tu hijo más pequeño? Jugando Jugando mucho Jugar con el dolor Este Goya se lo voy a dar a quien representa a esas personas y yo lo voy a volver a dar Pues le entrega el Goya Juan Antonio Bayona a María Belón Tanto tú como tu familia habéis sobrevivido a otro tsunami al de los medios de comunicación y los periodistas Así siempre hacéis las mismas preguntas Con lo cual por favor no me preguntes si he tirado el Goya al mar te lo pido Te lo pido ¿Te lo tiran? ¿Qué libro estabas leyendo en ese momento? La sombra del viento La sombra del viento Loíf Tafón ¿Lo buscamos? Venga Te agarraste al libro como si fuera una tabla de salvamento Porque cuando venía Lole yo sabía que me iba a morir Pero es una sensación de decir ¿Y yo cuándo me acabó el libro? Entonces, pum lo agarré Por si acaso Y si hay más allá Y podemos seguir leyendo Aquí está Tardé más de dos años en podérmelo terminar El día que me lo terminé dije empezamos Ya empezamos otra etapa ¿Sí? Ya estás preparada para nadar Ya, a nadar un ratito Te estás preparando algo, creo Sí, me estoy preparando una travesía en el mar A mar abierto Travesía en mar abierto Sí ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Esa fue la pregunta que me hice ¿Y por qué no? Porque yo le debo mucho al mar y un día pensé me gusta mucho nadar nadar ha sido mi deporte siempre y pensé ¿Y por qué no una travesía en mar abierto? Tienes una relación, supongo, especial con el mar Sí ¿Cómo se definiría esa relación que tienes con el mar? Una relación de vida Porque me devolvió la vida y me devolvió a mis hijos Me los revolvió y me los devolvió ¿Cuánto tiempo te queda para hacer esa travesía a mar abierto? Pues es en septiembre o sea que queda un tiempo que no tanto No tanto Me gusta mucho, mucho la noche ¿Por qué? ¿Por qué silencio? El tema de la reacción con el mar ha sido bueno sobre todo más con los chicos ¿Con los hijos? Sí Ellos ahora hacen surf y me lo hacen español Surf Surf Ahora cogieron olas grandes Sí ¿Eres médico? Sí, médico pero nunca ejercí ¿Nunca ejerciste la medicina? No No soy un médico cobarde ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, yo ahora a raíz de la película me ofrecieron dar conferencias y doy conferencias Lo que hago es transmitir oralmente lo que para mí fue esa experiencia lo que yo aprendí Trabajo con empresas que me llaman y también más de la mitad de mi tiempo estoy dedicado a proyectos sociales Hacer lo posible por dejar esto un poquito mejor Este es el sitio preferido del mar para Kiki y para mí estamos pues casi casi en la frontera con Francia María te estoy escuchando estás mostrándole a tus amigas a Paula y a Lolo que son de Chile y me presumen de las bellezas de Chile y yo dije pues yo te voy a presumir del Cap de Creus que es un sitio mar es mi sitio preferido del mar ¿Por qué es este tu sitio preferido? ¿Por qué es muy salvaje? Porque es un sitio muy salvaje muy natural muy lunático y muy desértico Eduardo ya me decías que habías tardado nueve meses en entrar a una piscina Sí en volver a tocar el mar el agua el agua de hecho ¿Y el mar? ¿Cuánto tiempo tardaste después del tsunami? El mar fue un año venimos aquí un poquito más allá a una cala de la Costa Brava y los cinco tocamos el mar por primera vez ¿Y recuerdas a esa sensación? Sí ¿Me la puedes escribir? No no te la puedo describir es una sensación muy sensorial muy 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 especial La verdad que el lugar María es precioso y lo que más me gusta son los rompientes los acantilados los acantilados son súper bonitos es que me gusta mucho cuando siento la fuerza del mar mucho ¿Recuerdas el momento en el que saliste por primera vez cuando me dejé sí cuando me dejé por primera vez sí me enfadé mucho ahí con la vida con seguir viva mucho mucho ¿Te enfadaste por seguir viva? Sí mucho mucho claro porque porque yo pensé que estaba sola y ahí es donde dices es que claro es que es que es que la vida sirve para para querer para cuidar para estar con los demás y de repente cuando sientes que eres la única que has quedado en la familia viva pues te enfadas porque dices esto no tiene ningún sentido ¿no? sin alguien a quien querer ¿Y qué es lo que has aprendido para que haya un antes y un después de María? pues he aprendido lo mismo que me contaba mi papá en sus cuentos de pequeña que es que vale la pena vivir por lo que vale la pena vivir y vale la pena vivir para echar una mano a los demás Lord if I am